Buenos días, muchas gracias por acompañarnos a Rosario, a Arely y a una servidora en esta onceava sesión del seminario Vivir el confinamiento e internet como herramienta clave. Ustedes en verdad no saben lo que valoramos que nos regalen un poco de su tiempo, más tratándose de fin de semana. Hoy, sábado 18 de julio del año pandemia, tenemos dos invitados de lujo, a Julia Tagüeña y a Miguel Mayorga. Ambos tienen una trayectoria muy amplia, ambos son científicos, formados en la física, con una gran producción editorial y de investigación, con estancias internacionales en diversas universidades, ambos forman parte del Sistema Nacional de Investigación, pertenecen a diversas sociedades científicas nacionales e internacionales. Miguel es cofundador de empresas emergentes de base científica tecnológica y socioambientales y de una fundación socioambiental. Es docente, profesor de tiempo completo de la Universidad Autónoma del Estado de México. Por su parte, Julia Tagüeña fue directora general de Divulgación de Ciencia de la UNAM, así como del Centro de Investigación en Energía, directora adjunta de Desarrollo Científico del CONACYT y estuvo al frente del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Actualmente también es activa, docente en la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues ustedes dirán, si no tenemos hoy a dos invitados de lujo para hablar nada más y nada menos que de un tema que es fundamental y que todos estamos en este confinamiento interminable esperando que la comunidad científica pueda encontrar la vacuna que nos permita volver a tener esta paz y esta tranquilidad que tanto deseamos y que además también esa comunidad científica a nivel global está luchando por encontrar en tanto está una vacuna el tratamiento más efectivo y también las recomendaciones más importantes que debemos seguir para cuidarnos. Ustedes han visto que en esto ha estado muy activa la comunidad científica diciendo esto sí está funcionando, esto no está funcionando, tenemos que ser precavidos en esto, es importante que consideremos todo eso que ha venido estando presente en los últimos meses no solamente en nuestro país sino en el mundo entero, pues hay todo un equipo de científicos, una comunidad científica que está, yo creo, ya nos lo compartirán tanto Julia como Miguel, como nunca antes con el acelerador hasta el fondo tratando de, siempre están con acelerador buscando innovaciones científicas y todo, no obstante hoy están con el acelerador hasta el fondo no solamente por una decisión propia sino porque hay una presión internacional también para poder encontrar la tranquilidad que nos ha traído esta pandemia. Pues nosotros muy muy felices de que nos acompañen y yo le dejo en la palabra a Rosario para que pueda abrir boca con estos dos invitados. ¿Qué tal esa palabra de los días? ¿Estamos de manteles largos? Pues la verdad es que sí estamos de manteles largos porque nos sentimos muy muy contentos cuando les hicimos la invitación a Miguel y a Julia, supusimos que, pues claro, como ellos son científicos bien famosísimos, nos iban a hacer caso en nuestras charlas de sábado y el hecho de que hayan aceptado nos hace pensar que son personas del reino de este mundo. Y lo decíamos recién al inicio también porque pensábamos, siempre que uno dice vamos a hablar con científicos, por supuesto íbamos a hablar con físicos, que otro tipo de científicos a ustedes les viene a la mente cuando piensan en científicos. Así que nos sentimos muy contentas, sobre todo porque la semana pasada habíamos abordado el tema de las fake news con dos periodistas, digamos como también con mucho reconocimiento y parece ser que la charla había dejado, la pelota la había dejado del lado de la ciencia, ¿no? Y nos había dejado dicho a los ciudadanos comunes y corrientes, como somos todos los demás, pues que para poder tener como cierta certidumbre y tranquilidad debíamos acercarnos a la información derivada de la, sobre todo de la información que deriva de la investigación. Aquí nosotros habíamos echado en falta, incluso desde la vez pasada ya lo decíamos y lo dejamos anotado, que nosotros si hubiéramos pensado que ante el desarrollo de la pandemia la mayor parte de los medios de comunicación se hubieran volcado a las áreas especialidad de divulgación de la ciencia, que en México las hay, para decir, oye, como no tenemos expertos o periodistas expertos en divulgar la ciencia, nos vamos a acercar a las áreas de divulgación de la ciencia, como la red que existe en México. Y la verdad es que no hemos visto que los medios hagan eso. Y entonces por eso nos confundimos mucho. Entonces nosotros queríamos hablar directamente con los, en este caso, con dos científicos reconocidos y que nos, para que nos den paz, para que nos den tranquilidad, para que nos digan que sí vamos a salir de esta, que un día voy a volver a salir de mi casa, este, y que, y que a lo mejor, este, no sé, de verdad tendré que usar careta toda la vida, este, no sé, que nos digan qué está haciendo la ciencia. Y sobre todo la pregunta que nos poníamos sobre la mesa, ¿qué es lo que puede hacer la ciencia para ayudarnos a los ciudadanos comunes y corrientes para lidiar con esta pandemia sin precedentes que, la verdad, estamos viviendo y nunca supusimos que vamos a vivir? Así que le dejamos la palabra tanto a Julia como a Miguel para que nos apoyen con esto. Como ustedes se pueden imaginar, ellos dos son así, súper reconocidos y siempre, no nos van a dar exactamente, no nos van a dar una cátedra chiquita, así que vamos a poner la presentación que tienen preparada y vamos a empezar con Julia, ¿verdad? Julia, pongo tu presentación. Así es, por favor, sí, excelente, excelente. Bueno, pues mil gracias, estoy verdaderamente encantada de estar con ustedes, Ivette, Arely, Rosario y Miguel, en esta mañana de sábado, un honor poder compartir con ustedes algunas ideas. Sin duda, el entendimiento yo pienso que tranquiliza. Decía Rosario que dar tranquilidad, bueno, el saber, el conocer, te permite encontrar una paz que solamente te da el conocimiento, aunque no te resuelva como te gustaría el problema, entenderlo sí te ayuda a sentirte sin duda mejor. Esa es parte del interés de tener conocimiento científico. Yo les voy a, me voy a basar en una página que está en este momento que pueden ustedes consultar en internet, que se llama La Ciencia y el Coronavirus, y que se desarrolló justamente con la idea de que la investigación científica llegara de una manera accesible a la comunidad, porque lo que ha demostrado la pandemia es que ciencia y comunicación de la ciencia son una mancuerda fundamental, que tiene que ir unida para poder realmente ser de utilidad y de servicio para la humanidad. La que sigue, por favor. Quisiera que no nos pasara esto, ¿no? Hay una cantidad de memes graciosísimos que te preguntan aquí, ¿qué prefieres? ¿Es alguien en el infierno? ¿Qué prefieres? ¿De plano quemarte en el infierno o estar en un Zoom eterno y aburrido? Entonces, espero, y el tipo está pensándolo, ¿no? Está decidiendo que es mejor que te quemen o estar en un Zoom eterno. Entonces, sí tengo mucho interés en que este Zoom sea muy ágil y que no lo vivan como una opción a estar quemándonos en el fuego eterno. La que sigue, por favor. Lo que tratamos de hacer en este portal, y lo pongo como ejemplo, es llevar la comunicación de la ciencia sobre la pandemia a la gente. Y pongo aquí algunos datos, nada más para demostrar el gran interés. ¿Qué es lo mismo que les ha pasado a ustedes? Ustedes me comentaban antes de que empezáramos la transmisión, el gran éxito que están teniendo, cómo la gente accede a su YouTube, cómo accede a su conversación. Y lo mismo se observó en el portal de la ciencia y coronavirus. Se piensa que hubo, bueno, que se llegó más o menos como a medio millón de personas interesadas en esto, con un montón de visitas diarias. Y lo interesante es que también se extiende por el habla en español de América. O sea, que tampoco lo tenemos que ver. Lo que tiene la ciencia es que de alguna manera es un lenguaje universal que nos une a todos. La que sigue, por favor. Lo que es interesante es que el Internet sí tiene un rango de edad favorecido. O sea, se notó que las sesiones eran sobre todo seguidas por un rango de edad. Entre 25 y 34 son los que más acceden a esta información que llega por Internet. Aunque evidentemente, tal y como están las cosas en este momento, todo el mundo está usando Internet, empezando por mis nietos, ¿no? Mi nieta que tiene cuatro años me dice, busca en Internet. Cuando tiene alguna duda, búscalo en Internet. La que sigue, por favor. También nos dimos cuenta de que el porcentaje de interés de hombres y mujeres es totalmente paritario. O sea, la verdad es que sí se nota en este acceso al Internet que tanto hombres como mujeres tienen la misma, digamos, vocación de conocimiento. La que sigue, por favor. Y hubo toda una serie de conversaciones que yo quisiera pararme un poco en ellas porque aquí es donde están los temas que hay que resaltar, que siento yo que hay que resaltar como el aporte de la ciencia a la pandemia. Para empezar, si no hubiera investigación científica, ni siquiera sabíamos qué está pasando, ¿no? Eso para empezar. Sin embargo, la comunicación de la ciencia no ha sido lo suficientemente impactante porque hay mucha gente que no lo cree. Hay gente que no cree que los virus existen. Como no los pueden ver, pues no existen, ¿no? Entonces, es muy importante el transmitir cómo hay equipos y herramientas que te permiten ver más allá de lo que tus ojos te dan, ¿no? Entonces, por ejemplo, se habló mucho de los médicos para apoyar a la comunidad médica porque también en esta falta de conocimiento hay una agresión hacia el que trabajan los hospitales, lo cual es completamente incorrecto y además absolutamente falso. También una cosa que se intentó en estas conversaciones en vivo fue acceder a muy diversas instituciones nacionales porque es muy importante tener claro que en México se hace muy buena ciencia. Por supuesto que la ciencia es universal, es internacional, pero en México hay muy buenos científicos y se hace muy buena ciencia. Sin embargo, todavía no hemos logrado que eso sea parte del paquete de la gente. O sea, alguien que tiene una duda sobre el coronavirus, pues es difícil que vaya y le pregunte a un científico. Como que no se le ocurre que es ahí donde debería de buscar la asesoría. También tocamos el tema de bioética en tiempos de pandemia porque ese es un tema crucial. Siempre la ética va acompañando a todas nuestras acciones y en el caso de la pandemia simplemente la discusión que se da en los hospitales de quién debe de ir primero en un proceso, en un procedimiento. Todo eso tiene que ver con temas de ética muy importantes. Pero un tema súper importante que quiero resaltar porque está ahora demostrando su importancia es esta plática de los virus y los aerosoles que lo dio un grupo de la UAM explicando cómo el virus no solamente queda en las gotas grandes cuando hablamos, sino que queda flotando en este aerosol que se extiende y que se mantiene mucho tiempo en el aire. Esa es una noticia complicada y es la que nos obliga efectivamente a usar cubrebocas. Porque si nada más fuera una distancia en la cual la gota grande cae y ya se acabó el tema del virus, pero no es así, sino que de hecho queda flotando en el aire. De esto se habló en ese momento y eso se ha ido insistiendo en eso. ¿Me pasas a siguiente, por favor, Rosario? Bueno, todas las conversaciones en vivo tienen acceso a verlas. Tuvimos de sociales, de medicina, de todos. La que sigue, por favor. Pero me quiero detener en la parte de los aerosoles porque una cosa que muestra la ciencia es que va cambiando y no tiene una verdad absoluta. Entonces hay una investigación científica y esa investigación científica progresa y pueden aparecer nuevos resultados y eso muchas veces confunde a la gente porque la gente espera una verdad absoluta. Entonces cuando empieza la pandemia no se le daba tanta importancia a los cubrebocas. Se veían nada más como algo que tenía que usar la gente que estuviera enferma y punto. Sin embargo, a medida que avanza la investigación y que se hacen análisis de cómo quedan las gotas en el aire y cómo el virus queda en ellas en la forma de aerosol, se vuelve entonces fundamental el uso de cubrebocas. Entonces, lo que quiero resaltar es, punto número uno, la importancia de consultar a los expertos y de que los expertos nos cuenten lo que están investigando y darle un seguimiento porque lo que te contaron hoy puede haber un nuevo experimento que lo modifica. Y eso no habla en contra de la ciencia, habla a favor de la ciencia porque muchas veces confunde eso. Dicen, bueno, pues no que es tan clara la ciencia porque cambió de opinión. No es que haya cambiado de opinión, es que hay un nuevo experimento que da un resultado distinto. La que sigue, por favor. Esta es especial para Rosario. Mira, fíjate, ahí tienes un cubrebocas que verdaderamente puedes utilizar y te va a volver verdaderamente súper popular. Además, consigues también el tema de la distancia, no es nada más el cubrebocas. Bueno, estas que son fotos históricas, hablan de otros momentos que esto le pasó a la humanidad. Nosotros pensábamos que no nos iba a pasar a nosotros, pero el hecho es que a la humanidad le ha pasado, como ustedes saben, muchas veces. De hecho, una de las pláticas de la que ustedes pueden verificar en el portal de la ciencia y el coronavirus es justamente sobre la historia de las pandemias en México, porque hay inclusive reportes en los códices mesoamericanos de pandemias mesoamericanas. O sea, las pandemias han pasado desde que la humanidad está sobre el planeta Tierra. Pero cada vez estamos mejor preparados para combatirlas, porque las primeras pandemias nadie tenía la más remota idea de dónde venían, ni qué pasaban, ni cómo las podían combatir. Es cierto una cosa que dijo Irette al principio, que es muy correcta, la única manera de regresar a la normalidad como la conocíamos sería una vacuna. Pero por otro lado, debemos de regresar a la normalidad como la conocíamos. Seguramente tenemos que tomar medidas y esperaríamos que esta gran crisis de la humanidad nos haga pensar en una sociedad diferente, porque también las pandemias nos llegan por ciertas cosas que hacemos, por ciertos hábitos que tenemos. También una de las pláticas que les menciono se refiere justamente a nuestra relación con los ecosistemas. No tenemos que andarnos metiendo en los ecosistemas que no nos corresponden. En fin, el tema de nuevo científico es muy multidisciplinario, muy multidisciplinario y tiene que ver prácticamente con todas las disciplinas. Aunque yo estoy de acuerdo con lo que dijo Rosario, que es una frase muy famosa de Rutherford, que dijo, la ciencia es física, lo demás es coleccionar estampitas. Pero claro, como venganza le dieron el premio Nobel en química, o sea, para que no estuviera presumiendo. Pero bueno, esa es una visión de una ciencia muy estructurada, pero la realidad es que la visión moderna es completamente multidisciplinar y todas las disciplinas se conjugan en un tema como el que tenemos. La que sigue, Rosario, por favor. Este es un trabajo que no, es una invitación que no se hizo en el portal, no está ahí la plática de Rafael Barrio, pero me gustaría mencionarla porque Rafael Barrio, que es físico y trabaja en el Instituto de Física, se unió con un par de colegas del doctorado, también físicos, uno finlandés y otro islandés, para hacer un modelo. Ya ven que ha habido mucha discusión sobre los modelos matemáticos de la epidemia. Este modelo que está a punto de ser publicado es un modelo que ha ido reproduciendo muy bien los resultados de México y que predice un pico muy pronto, un julio, de contagiados. Vamos a ver si el modelo efectivamente reproduce ese dato. Está a punto de ser publicado, pero quiero resaltar la parte de los modelos. Tuvimos entrevistas sobre modelaje. Es importante que haya un análisis numérico, estadístico y es ahí de nuevo donde la multidisciplina pues aparece y tiene una gran importancia. No es lo mismo la epidemiología que un matemático y, por supuesto, tienen que trabajar juntos para que el modelo sea atinado. La que sigue, por favor. Bueno, es importante darle seguimiento. Ese es parte del problema de la pandemia, que desde hace, desde enero, el número de investigadores y el número de investigaciones y el número de publicaciones es enorme, pero son publicaciones que sí están con acceso a la sociedad. Y sí se puede hacer un seguimiento. Puedes ir buscando y muchos periódicos sí están reproduciendo datos fidedignos que se acaban de investigar tanto en el mundo como en México. Tal vez debería de haber todavía más, pero sí existe esa fuente importante. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un artículo que publican en el Reino Unido que viene de una investigación del King's College de Londres, que es muy importante porque parece ser que la inmunidad no se conserva. Eso es verdaderamente una pésima noticia porque se estaba deseando que, bueno, si me da, pues ya quedé libre. Pero aparentemente en estudios que han hecho en países que llevan ya un buen rato con la epidemia, se han dado cuenta que después de un cierto número de meses ya no tienen anticuerpos. Ese es un dato fundamental porque sería como el catarro común, ¿no? Que tienes miles en tu vida porque generas anticuerpos por un ratito y luego te vuelve a dar un catarro, ¿no? Entonces, sí es algo como muy relevante. La que sigue, por favor. Esta es la información de España. Es lo mismo. Han hecho un análisis y han visto que no todos los pacientes siguen teniendo, por ejemplo, en el Reino Unido son pacientes que a los tres meses les hicieron el análisis, que es lo que el tiempo que ha dado, ¿no? Y muchos ya no tenían anticuerpos. Algunos sí. Entonces, parece que tiene que ver con la gravedad del caso. En fin, hay que entender mucho mejor, hay que entender mucho más y hay que estar muy al pendiente de qué está pasando. La que sigue, por favor. Por ejemplo, han encontrado también cierta afectación en el cerebro, no solamente en los pulmones. Y eso se entiende por la forma en la que el virus se conecta con las células porque también tenemos de ese tipo de receptores en las células del cerebro. Entonces, hay que estar como muy atento, sin entrar en pánico, pero sí tener claridad de que hay cosas que hay que tomar en cuenta. Y esto lo comento porque, no sé si recuerden que hubo una noticia de que se estaban reuniendo jóvenes que habían decidido que mejor les diera de una vez, ¿no? Entonces, bueno, quién sabe si sea un buen camino porque no está muy claro, no está muy claro que el, que generes anticuerpos y tampoco está muy claro que aunque no te ataque los pulmones, no te ataque algo más. La que sigue, por favor. Bueno, la que sigue, por favor. Este es nada más el número de suscriptores que hubo y la gente responsable del canal, del portal. La que sigue, por favor. Un reconocimiento a todos ellos. Bueno, quisiera mencionar algo un poquito al margen, pero importante, que es el papel de las mujeres. Es muy interesante que todos los países o muchos países que han manejado mejor la crisis están dirigidos por mujeres. Bueno, digo, es un dato interesante porque habría que entender cómo es que están reaccionando y cuáles son las medidas que están haciendo. Muy particularmente en Alemania, la primera ministra es física y realmente reaccionó completamente como científica. Dio la información como científica, le habló directamente a la gente, les dijo, va a pasar esto, va a haber tantos contagiados y tomó unas medidas inmediatas, pero no solamente ella, todas las mujeres. Entonces, ahí sería algo, bueno, ese es un pequeño comentario feminista. La que sigue, por favor. También es muy importante el papel del internet, no solamente en el ejercicio con el que estamos viviendo en este momento, sino también en apps que te pudieran ayudar, ¿no? En ese sentido, la UNAM ha hecho toda una serie de apps que pueden ser aprovechables, porque es importante protegernos y tener la información adecuada de las medidas que podemos tomar. Entonces, el internet no es solamente que te conectes así como estamos haciendo o como la página que estoy sugiriendo, sino también las apps y los dispositivos móviles. La que sigue, por favor. Bueno, ¿y qué es lo que es muy importante? Eso que ven ahí es el cometa, el cometa que está pasando muy cerca de la Tierra. Va a pasar lo más cerca de la Tierra el 23 de julio. Es un cometa que se llama New Vice y que fue observado justamente por el telescopio New Vice y que se ve desde el hemisferio norte y que se puede ver desde México y que no se va a volver a ver en miles de años. Y lo pongo para terminar mi participación, porque es muy importante que los comunicadores de la ciencia sigan transmitiendo ese amor por la ciencia, por el conocimiento, por los diferentes eventos de la naturaleza. Porque finalmente el pensar en que quiero ver el cometa me hace sentir mejor, me aleja un poco de los problemas cotidianos. Entonces, realmente la carga del comunicador de la ciencia es enorme, porque por un lado tiene que transmitir los datos correctos de la pandemia y del coronavirus, pero por otro lado debe de mantener el entusiasmo por la ciencia, el entusiasmo por la naturaleza. Y eso pues es una labor francamente complicada, porque es una labor dual en la cual das información práctica, sin duda, porque es información necesaria para la sobrevivencia, pero al mismo tiempo alimentas el espíritu cuando sabes más, cuando conoces más y cuando ves pasar un cometa que te hace pensar en algo, pues te lleva al universo en lugar de la sala de tu casa. Y bueno, una vez dicho eso, con esto termino y les agradezco de nuevo muchísimo la invitación. Pues gracias, de verdad es que nos podríamos quedar, nos podríamos quedar toda la tarde a hablar con Julia y hablándonos de ciencia. Yo me siento como una niña chiquita en un planetario, siempre que me hablan de ciencia y es agradecer muchísimo toda la información. Yo les quiero decir a todos que tenemos el PowerPoint de Julia, por si lo quieren, y sabemos que ella es muy compartida, porque tiene información súper útil, esta información sobre las apps, esta información sobre todas las cosas que hay, y si de algo pueden servir estos espacios para compartir información que realmente sirva, pues sabemos que Julia nos va a permitir ponerla a disposición para quienes estén interesados. Julia trae porra, ¿no? Ya la vimos, su porra que trae aquí en Facebook. Solamente decir, de verdad, y lo digo por Ivette, por Arely y por mí, que hacemos esto, por supuesto, a título personal, ¿no? No está en el marco ni de la universidad ni de nadie. Pero más allá de eso, sí decir que todo nuestro apoyo al foro consultivo y agradecer todo el trabajo que el foro consultivo hace por el país, es un, digamos, es un honor saber que eso existe y pues nada más eso, decir que todo nuestro apoyo. Muchas gracias. Si nos compartes tu presentación, creo que la tiene Arely, ¿no? Sí, por supuesto. Muchas gracias. Es realmente, pues muy emotivo estar aquí compartiendo, sobre todo el gusto por la ciencia y cómo puede ayudar a diseñar soluciones ante crisis. La siguiente, por favor. Si pensamos en un modelo de cómo empezó todo, podríamos imaginar, en la imaginación siempre hay que mantenerla viva, que al inicio todo era simétrico. Y entonces, un modelo del inicio del universo, el Big Bang, implica una evolución en donde empieza a aumentar un nivel de complejidad. Empiezan a formarse nuevas partículas, átomos, moléculas, cada vez más complejas. Y hay una dirección en la que ocurren las cosas. Entonces, en las leyes del universo, en los enfoques, por ejemplo, desde la física, como son las leyes newtonianas, o el enfoque no clásico de la física cuántica, hay una estructura en donde todo es reversible, es invariante ante reflexiones temporales, es simétrico ante el tiempo. Pero eso no es observable. Lo que uno observa es que todo ocurre en una dirección. Hay una flecha del tiempo irreversible. Es decir, si se nos cae un vaso de vidrio y se rompe, pues, desde el punto de vista de las leyes de Newton, el futuro y el pasado es indistinguible. Pero los vidrios rotos nunca vuelven a constituir el vaso que se quedó, porque eso es un proceso irreversible. Entonces, hay un rompimiento de la simetría en el tiempo que da lugar a una descripción de la flecha del tiempo, y esa es una de las leyes de la física. Y para eso, la física tiene un concepto que es el de la entropía y cómo éste crece en el tiempo. Y esa área de la física, la termodinámica, pues, nace del hecho de explicar cómo funcionan las máquinas térmicas. Y esas máquinas, pues, tienen una cierta eficiencia. Y entre más entropía se genere, pues, su eficiencia es menor. Por ejemplo, una termoeléctrica, si es 30% eficiente, pues, eso quiere decir que el 70% no se está ocupando para el objetivo. Se está ocupando para otras cosas o es algo que se desperdició, si queremos verlo así. Pero entonces, ¿qué implicaciones tiene eso? La siguiente, por favor. Si nosotros nos fijamos en un vaso con agua, como el que está ahí en la izquierda, aunque nosotros no veamos los átomos, Julia mencionaba que no vemos los virus, y entonces eso no quiere decir que no existan. Pues, hubo un tiempo en que también se dudaba de que existieran los átomos, ¿verdad? Pero sabemos que existen. Si vemos ese vaso, el primer vaso de la izquierda, y si ese vaso lo estudiamos para ver cómo están distribuidas sus velocidades, pues, entonces, observamos una radiografía de esas velocidades, que es la gráfica, la primera gráfica de la izquierda abajo. Y esa forma de distribuir las velocidades, pues, es una campana de Gauss, que se observa en muchos fenómenos naturales. Pero, ¿eso qué quiere decir? Que esa función es como lo más normal, lo que ocurre, y eso le podemos incluso llamar una normalidad, o una realidad de ese vaso. Ahora, ¿qué ocurre si a ese recipiente le inyectamos calor con una parrilla, por ejemplo, eléctrica, en la parte de abajo? Entonces, el calor empieza a difundirse a través del vaso, y entonces, lo que observamos es que la distribución de esas velocidades, pues, ya empieza a desplazarse a la derecha, el sistema sale del equilibrio, salió de su equilibrio, hubo algo que lo perturbó, ¿verdad? Y si empieza a aumentar la diferencia de temperatura entre la parte de abajo del vaso y la parte superior, pues, uno ve también cómo se desplaza. Ahora, lo importante de ver esa descripción microscópica del vaso con agua, o del vaso con un líquido, o la descripción microscópica de los átomos, es porque tenemos una forma probabilística que reproduce lo observable macroscópicamente. Es decir, si ponemos un termómetro en ese vaso, pues, va a medir un valor de temperatura que en esas gráficas va a ser proporcional a la semi-anchura, a la anchura que tienen esas gráficas. Entonces, pues, hay una interpretación de algo tangible. Esa anchura de las funciones de distribución también está relacionada con la dispersión de los datos. En este caso, datos de velocidades. Algo parecido ocurre con los datos de las posiciones. Si supiéramos, si eso ya no fuera un líquido, sino empezaran a ordenarse las partículas, entonces la primera gráfica de la izquierda se haría menos ancha y entonces tendríamos más certeza de la posición de las partículas. Y tendríamos, por lo mismo, más información, una información más detallada de las posiciones. Entonces, conforme esa anchura empieza a ser más grande, se empieza a perder cierta información. Entonces, lo que nosotros estudiamos es que la entropía crece, pero no a cualquier velocidad, sino la velocidad con la que varía esa anchura. Y eso es muy importante en la analítica de datos, de cualquier tipo de datos. Y eso, ¿qué implica para el caso de situaciones complejas y donde la COVID es una de ellas? La siguiente, por favor. Pues bueno, una manera de ver cómo se manejan los datos también es que en las gráficas anteriores uno podía ver, por ejemplo, un promedio, un promedio de velocidad de las partículas. Y ese promedio de velocidad pues está relacionada con la temperatura del vaso. Entonces, una manera, no la única, pero una manera de analizar los datos de COVID-19 es, por ejemplo, relacionar y comparar el número de decesos por país antes de la crisis y después. Entonces, por ejemplo, en ese caso, de acuerdo, como reporta en un, pues en su, en su portal de acceso libre The Economist en el, en el caso de los datos, pues ahí se observa que particularmente México está en el número uno. Eso quiere decir, eso lo que quiere decir es que el incremento de decesos pues aumentó en relación al promedio que había antes. Entonces, eso es como, en el caso de los vasos, es como un aumento de la, de la temperatura por una externalidad, por una condición externa que en este caso es la, pues la enfermedad. Y lo mismo puede ocurrir para cualquier otra situación de desastre. Es decir, esas gráficas que están vistas anteriormente, pues son en el fondo, pues un, deben ser un semáforo, un semáforo de alerta y sobre todo de prevención para cualquier situación de desastre porque al final de cuentas las prevenciones terminan siendo menos costosas. perdón que interrumpa, Miguel, pero me parece que este, esto que estás comentando es fundamental para que dimensionemos de qué estamos hablando. Cuando dices, regularmente hacemos una lectura de los números muy distinta y cuando vemos este comparativo creo que nos permite dimensionar el riesgo en el que nos encontramos en un país como México. Ciertamente, porque ahí se está comparando, además son los datos, son los datos oficiales para los cuales todo mundo tiene acceso y creo que esa manera de ver los datos es precisamente la manera en que también se trabaja mucho en ciencia, es decir, medir es comparar con un referente. Entonces, si vamos a comparar con algo, este tipo de análisis es en relación con antes de la pandemia. Entonces, si pasamos a la siguiente, ahí se ve, por ejemplo, lo que en la gráfica que está con un color de relleno es lo que los países reportan y el comparativo de la línea roja es ese comparativo justamente el antes y después. Entonces, pues ahí es donde está México adelante, la ciudad de México en particular. Pasamos la siguiente. ahí se pueden ver otras ciudades como Nueva York, como Nueva Jersey y otros países. Entonces, todos parecen tener algo parecido. Es decir, lo que reportan son las gráficas de abajo, pero el comparativo del número de muertes o de fallecimientos posteriormente a la pandemia excede con mucho lo que había antes, o sea, lo que había antiguamente. Y eso, esos reportes son en todo el mundo. En el caso de México, pues ahí yo creo que la gráfica habla por sí misma. ¿Verdad? Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, ¿qué pasa con los modelos? Prácticamente todos están resultando ser eficientes a corto plazo, pero eso yo creo que es también porque hay externalidades. Es decir, hay que correlacionar con otras situaciones, una de ellas es la movilidad o nuevos brotes. Entonces, la asíntota pues se puede desplazar y además esa asíntota que se ve a la derecha pues puede ser ancha y si es ancha eso es un problema mayor porque entonces empieza a alargarse el cierre. Entonces, la reflexión ahí sería no sólo el analizar adecuadamente los datos para cualquier cosa, es decir, las organizaciones públicas, privadas, si analizan sus datos, las convierten en información, toman decisiones y eso pues produce menos entropía. O sea, tiene menos gastos, tiene menos este, menos, es más eficiente desde el punto de vista de los datos y desde el punto de vista también este, de la, de, no sólo de los datos, sino, sino también de lo que es, de lo que es la, la manera en que se pueden tomar decisiones en una línea donde la información eventualmente incluso está automatizada. Entonces, la siguiente, por favor. Una forma de, de que la ciencia también puede construir soluciones hasta donde, donde puedo también comentar como reflexión final es que si se van a diseñar por ejemplo nuevos materiales, nuevas soluciones, hoy todo se puede hacer más rápido si se trabaja de una manera colaborativa y esa forma de, de trabajo colaborativo pues es una de las cosas importantes en estos momentos de, de esta crisis sanitaria y también el hecho de que las comunicaciones a través de acceso abierto y, y de, y de preprints, de reportes previos que, que, que pueden llevar o, y que llevan ciertamente una evaluación por pares puedan ser conocidos con anticipación. Entonces, por ejemplo, uno puede particularmente diseñar nuevos materiales, diseñar nuevas soluciones, los fármacos son uno, una de esas soluciones, la misma vacuna asistida por computadora, de tal manera que si uno observa ahí esos círculos, uno puede hacer análisis teóricos con simulaciones computacionales, de tal manera que posteriormente haya un análisis en línea de los datos y que entonces ya puedan estar robotizados y asistidos por inteligencia artificial. Entonces, en ese sentido, el hecho de, de, de poder incorporar para, para una emergencia o para una, para una situación emergente, esta, esta forma de trabajar, me parece que, que es algo, pues, muy importante en, en, en estos días y que, pues, la ciencia es una opción para la esperanza. Gracias. Esto que mencionas, Miguel, es realmente importante porque también nos ha permitido identificar que, que la ciencia, porque veo algunos comentarios, por ejemplo, que dicen ahora, ahora igual los leemos, pero algunos dicen, es que la ciencia se ha quedado lentamente al desarrollo del COVID y cosas por el estilo y yo lo que diría es, más bien, yo, yo lo pienso como todo lo contrario, esto último que dices y que lo relaciono con lo que mencionaba Julia, por ejemplo, quizá valdría la pena y no sé, por el tipo de datos que mencionas y también Julia lo mencionaba, la ciencia ha modificado en, de manera casi inmediata, ha sido muy rápida la reacción que ha tenido para modificar ciertas formas en que comunica ciencia, que era lo que decía Julia. Por ejemplo, a mí me llama la atención que muchas de estas revistas carísimas de París y a las que nunca nadie tiene acceso y no sé qué, de pronto abrieron el acceso e hicieron un acceso abierto a todos estos contenidos que esperamos se quede así para siempre, pero ya no sabemos. Lo que sí es cierto es que por lo pronto todas estas grandes empresas dijeron, vamos a abrir la ciencia o los resultados de investigación, el desarrollo de los preprints ha sido relevantísimo porque entonces todos estos, digamos como, ¿qué son los preprints? Son como bodegas de artículos prepublicados, chicuelos, que nos siguen. ¿Qué quiere eso decir? O sea, todas esas cosas que están los investigadores pensando y que un día van a publicar, no sé, dentro de seis meses o tres meses en una revista súper uyuyuy, todas esas cosas las colocan en unas bodegas de repositorios, digamos, en unas bodegas electrónicas a donde esté esa información previo a que se publique para que la lean los expertos y bueno, los que le entiendan, ¿no? También, por ejemplo, otra cosa que me llama la atención que ha sucedido en ciencia es que se ha agilizado el peer review. Hubo una serie de reuniones a donde se pusieron así como los jefes y que dan sugerencias acerca de cómo hacer revistas que dijeron, todo lo que tenga que ver con COVID lo vamos a dictaminar rapidito, o sea, no nos vamos a tardar a ver si dentro de un año te publicamos y no se tiene que agilizar el proceso de revisión por pares y también se ha fomentado mucho esta cosa que hay mucho entre los científicos que es a la revisión abierta porque saben antes como que los académicos para poder publicar un artículo es una revisión ciega y se tardan y ven por todos lados a ver si está bien y ahorita lo que se está haciendo es hacer procesos muy, muy ágiles y esto se relaciona con lo que dice Miguel en la última parte y también con lo que dice Julia acerca de cómo la ciencia ha ido reaccionando rápidamente, ¿no? Sí, lo que yo decía puso, o sea, siempre ha estado con el acelerador la ciencia en este momento está a fondo el pie en el acelerador y no solamente digamos de quienes están haciendo la investigación sino también en esto que mencionaban de quien está haciendo esta revisión porque de lo que se trata hoy más que nunca es de que haya una posibilidad de socializar más rápido los conocimientos que se están generando de otra manera las posibilidades de disminuir el tiempo porque escuchamos que en Nueva Zelanda hay un avance sobre el tratamiento que en España tal cosa que en Estados Unidos que en Alemania y entonces todo eso que está ocurriendo de manera simultánea nosotros por supuesto como ciudadanos comunes estamos pues tan de pronto no estamos tan cercanos a todo lo que ocurre en el mundo de la comunidad científica estamos obviamente como decía esperanzados en que esto que el tiempo disminuya aunque lo que lo que hay detrás es todo un trabajo un esfuerzo un acelerador a fondo que es fundamental y yo creo se ha hablado mucho también en todos los temas de la importancia de la cooperación y como nunca también la comunidad científica ha estado más abierta a cooperar estas bases de datos de las que habla Rosario que eran mis bases de datos y yo tengo mi información y no me copias porque es mi información ¿no? hoy está abierta para decir donde sea que alguien tenga un espacio una beta de investigación utilice esta información ¿por qué? porque es en mucho tiempo la primera vez que estamos todos replegados guardados a nivel global si me lo permiten vamos leyendo los comentarios de las personas que nos están siguiendo a través de redes sociales que son bastantes y también tienen algunas preguntas para los panelistas el maestro Juan Carlos Musiño pregunta ¿está quedando rezagada la ciencia ante el avance de la pandemia? y también comenta la ciencia requiere de un mayor apoyo presupuestal de políticas y estrategias gubernamentales que le permitan trabajar con mayor énfasis en la investigación Edgar Gutiérrez Tapia manda saludos a todo el panel y nos dice que la ciencia es lo único que nos da certidumbre Lauro Guadarrama dice que le gustaría aprovechar para pedirle una recomendación de alguna autora actual que toque el tema de la epistemología de la ciencia porque es un tema que le agrada Norma Leticia Rodríguez García nos dice que es muy importante que el público esté informado acerca de las investigaciones y avances que los científicos han realizado respecto al comportamiento de este virus porque esto nos ayudará a eliminar los mitos y a tomar medidas adecuadas para protegernos a nosotros y a los demás Alberto Arias agradece por compartir y comenta que es muy importante conocer todos los beneficios científicos para que se remedien situaciones graves como la que estamos pasando en estos momentos Jessica Guadalupe Gómez dice que parece que las universidades han quedado rebasadas con relación a la difusión del conocimiento científico en este sentido podríamos explicar que siendo el gobierno el principal portavoz de la información sobre el coronavirus existan tantas personas dudando del conocimiento y la credibilidad sobre el COVID La doctora Alicia Tinoco dice que muy bien por el importante papel del foro consultivo y les manda su humilde reconocimiento y también tiene una pregunta pregunta que si la información de la Organización Mundial de la Salud ha divulgado acerca del virus ha impactado en mayor o menor credibilidad en la ciencia ¿Quién quisiera empezar a contestar? Y hay más no vamos a acabar nunca pero es una selección Bueno voy rapidísimo voy a empezar por la última aunque trate de apuntar todo yo sí creo que la Organización Mundial de la Salud cambie posiciones a veces a la gente la ha hecho dudar cuando no comprende o no está familiarizada con el método científico en realidad el gran reto de la comunicación de la ciencia no es comunicar la información que da la ciencia sino el razonamiento que la ciencia sigue en ese razonamiento de comprobación de hechos de nuevos experimentos una posición puede cambiar entonces que la Organización Mundial de la Salud haya cambiado su posición frente a los cubrebocas que es un ejemplo que ha sido muy claro no quiere decir que estén mal quiere decir que van siguiendo los experimentos nuevos que se hacen entonces creo que ahí el razonamiento científico es muy importante de transmitirlo y también me gustó mucho Miguel cómo explicas cómo el razonamiento de una disciplina se puede aplicar en otras también esta transversalidad de la metodología científica es muy importante entonces sí creo que tiene razón la persona que lo comenta que los cambios de posición de la organización generaron cierta cierta molestia pero es perfectamente comprensible porque depende de la información que se tiene en el momento respecto a la posición de las universidades en todo esto seguramente podrían serían podrían tal vez hacer aún más pero la verdad es que las universidades sí han hecho un esfuerzo de comunicación han hecho programas han hecho transmisiones han hecho videoconferencias y sí lo bueno de lo que dicen las universidades es que es mucho más confiable en realidad cuando se habló de las noticias falsas quedó claro que lo fundamental es ver cuál es la fuente entonces en ese sentido yo sí impulsaría a la gente a utilizar fuentes confiables y en ese sentido las universidades son sin duda fuentes confiables respecto a una una sugerencia sobre epistemología yo te dirigiría al trabajo de Rolando García que es un epistemólogo de origen argentino pero que vivió gran parte de su vida en México de hecho muere en México y trabajaba en Simvestaf y fue alumno de Piaget y la escuela de Piaget en epistemología es famosísima y lo de Rolando lo interesante también es que él formó en México epistemólogos él daba ese curso lo sé porque llevé un pequeño curso con el muy pequeño pero pero sí bueno es importante hay un grupo en México que trabaja en esto entonces sí me gustaría comentarlo yo les agradezco mucho a todos sus comentarios y creo que efectivamente digamos la ciencia nos da en este momento algo en que sostenernos y lo que explicaba Rosario es fundamental en la publicación ustedes saben que es el camino para la digamos para la producción científica para que la ciencia se desarrolle y ha habido un cambio sustantivo hacia el acceso libre y Rosario que sabe mucho de esto puede que eso sí que cambie o sea yo esperaría que cuando logremos salir de esto haya grandes cambios y que uno de ellos sea el acceso libre a la información esos serían mis comentarios Miguel sí pues me parece que la y las crisis como se dice comúnmente son áreas de oportunidad crean oportunidades nuevas y y en ese sentido pues la la forma de hacer ciencia o sea de generar conocimiento más que en este momento esté rebasada la ciencia sí me parece que respondió rápido por ejemplo hubo una descripción genética del virus muy rápida las posibilidades de diseño de de vacuna también están siendo rápidas comparadas con otras con otras épocas y en ese sentido me parece que la forma colectiva en la que se tiene que trabajar es importante y que también en esta socialización y comunicación este tipo de foros son de gran valor social en ese sentido impliquen una mejor comunicación social y que también se interpreten los resultados científicos aunque sean falsables porque así funciona la ciencia también lo que lo que hoy es con una cierta probabilidad certero pues viene otra teoría que lo que lo que lo sustituye pero y por ejemplo el tema de de usar cubrebocas yo creo que no sólo hay evidencia científica sino que que ya se mencionó sino que debe de ser también un acto altruista es decir el proteger al otro y también al al medio ambiente y esa relación con el con el con el medio ambiente que Julia también comentaba es una nueva oportunidad para leer mejor el libro de la naturaleza y me parece que eso es eso es eso es importante ese libro lo estamos escribiendo a diario y con ese acceso abierto hay cada vez más páginas y hay que extraer de toda esa información y comunicarla y tener más interrelación con este tipo de actividades fantásticas sí claro y pienso que hay un tema que está atravesando todo esto y que y que se resume un poco en una en una pregunta que hace por aquí Juan Carlos este muy siño que dice hay una percepción de que los esfuerzos de investigación aislados y de que hubiera esfuerzos aislados de investigación y que hace falta una comunicación más eficiente de la población creo que a veces los ciudadanos comunes y corrientes sentimos como que si la ciencia estuviera súper alejada que no es accesible a la gente del reino de este mundo pero sobre todo como que la forma en que se comunican entre ellos es algo que no es accesible para los demás en este punto hay un trabajo inmenso de divulgación de la ciencia que han hecho en esta red en la que justamente Julia ha participado muchísimo que ayudó a promover ayudado a promover desde los distintos espacios donde ha estado ¿qué nos puedes decir Julia sobre el trabajo que hace la divulgación de la ciencia porque a veces sí hay y lo que pasa es que no lo conocemos demasiado ¿no? Sí, sí, sí Sí, mira yo quisiera comentarles que en este portal que les hablé de la ciencia y el coronavirus la última conversación de la sección de conversaciones se hizo con un grupo de comunicadores donde es una lista muy larga muchos de ellos muy conocidos de hecho entre ellos por ejemplo Julieta Fierro que conoce todo el mundo y cada uno tenía un pequeño espacio para decir su posición frente a la comunicación de la ciencia y coronavirus yo no voy a repetir lo que se dijo en ese momento pero sí les recomiendo mucho que vean este programa en el que hay comunicadores mexicanos excepcionales realmente en México la divulgación de la ciencia es de mucha calidad el problema es que somos 120 millones de mexicanos entonces hay muy buenos divulgadores hay muy buenos científicos pero el número de divulgadores y de científicos por miles de personas de la población no alcanzan realmente no son suficientes también en ciencia la ciencia de México es de primer nivel de hecho un ejemplo que me gustaría mencionar es el grupo de las Cano que está probando una nueva medicina que parece que tiene posibilidades para combatir el coronavirus porque no es nada más el tema de la vacuna es tener una medicina adecuada en el momento que tienes una medicina adecuada también ya puedes volver a una cierta normalidad con más tranquilidad entonces resumiendo en México hay muy buena ciencia hay muy buenos divulgadores pero es en pequeña escala para el tamaño de país que somos y eso nos lleva a algo que también dijo Juan Carlos de aquí lo que hay que hacer es dar más apoyo a la ciencia hay que dar más apoyo a la ciencia a la investigación científica a la investigación tecnológica porque por ejemplo estamos hablando de ciencia en un sentido muy amplio porque el ejemplo que nos comentaba Miguel pues es ya la ciencia y la tecnología en esta parte automatizada etcétera entonces creo que una de las consecuencias de esta pandemia es que tiene que aumentar el apoyo a la ciencia a la tecnología y a la innovación en nuestro país y el apoyo vocacional para que muchos jóvenes se dediquen tanto a la ciencia como a la comunicación de la ciencia yo quisiera rescatar tres puntos que me parece los han mencionado que son fundamentales sobre todo para insisto para los ciudadanos que estamos alejados como de este mundo de la investigación y que debemos tener presente porque nos implica a todos una de las cosas que comentaron es tener como ciudadanía la mente abierta también para comprender que la ciencia está haciendo en este momento una investigación constante respecto a esta pandemia que estamos enfrentando todos y que puede hoy variar la información que nos dieron ayer lo importante y la responsabilidad que tenemos es de saber que esto se está modificando y que por lo tanto nosotros como ciudadanía debemos estar pendientes de estos avances científicos porque si no es lo que ha ocurrido en las confusiones de decir no, pero es que dijeron que no servía el cubrebocas sí, pero lo dijeron al inicio del año y la ciencia ha demostrado que sí está hoy siendo efectivo no, pero es que dijeron que este tratamiento no servía todo eso nosotros creo que debemos por eso justo porque no hay suficientes divulgadores porque los científicos están haciendo su trabajo están en los laboratorios están haciendo lo que les corresponde nosotros debemos ir identificando cuáles son las páginas que están dando la información actualizada y que nosotros debemos tomar lo que está hoy como actual y no lo que estaba difundiéndose el primero de enero de 2020 porque no necesariamente lo que estaba difundiéndose el primero de enero de 2020 sigue vigente eso me parece que de las cosas que mencionaron es fundamental otro de los temas es que en este en este asunto tener claro que no hay inmunidad una vez que te da el virus no estás libre para siempre porque eso también ha confundido mucho y eso ha generado como estos propuestas sobre todo de jóvenes es decir hagamos una COVID fiesta para que todos nos contagiemos y entonces aspiramos la inmunidad ojo ya hay en algún momento los primeros meses se pensó que si te daba estabas inmune hoy hay una clara también postura científica para decir eso no y lo mencionaba creo que Julia en su primera participación y la última de las de las tres puntos que a mí me parecen fundamentales es también esto que mencionaba Miguel o sea no hemos volteado a ver la causa no solamente de esta pandemia sino de las que vienen y ha sido como lo decía nuestra relación con la naturaleza con otros ecosistemas creo que también tenemos que ser conscientes y en ese sentido me gustaría preguntarle tanto a Julia como a Miguel ¿qué podemos cambiar como ciudadanos comunes para contribuir en una acción mínima pero que en agregado puede ser fundamental para evitar que los tiempos entre una pandemia y otra porque ya creo que será muy complicado que podamos evitar las pandemias por las prácticas que tenemos al menos en los siguientes años ¿cómo podemos contribuir como un ciudadano común? una cosa fundamental es adquirir conciencia adquirir y algo que dijo Miguel que te importen los demás que tengas una actitud altruista de la humanidad que no eres tú nada más y tú tus gustos sino que lo que tú haces afecta a todos porque hay algo ya ni lo quiero mencionar caray porque es sábado y es fin de semana pero ahí viene el cambio climático el cambio climático no es una pandemia pero puede ser todavía mucho peor que una pandemia de hecho hay un meme debido a haberlo puesto en mi presentación de una pequeña olita que se llama COVID y luego viene una ola gigantesca que se llama cambio climático o sea el cambio climático le va a producir un problema a la humanidad y todavía mucho peor que lo que estamos viviendo ahora y qué es lo que tenemos que hacer para evitarlo bueno esto está muy claro son medidas contra la contaminación no podemos seguir utilizando combustibles fósiles tenemos que hacer un cambio en nuestros hábitos de vida tenemos que irnos a la economía circular tenemos que aprovechar todo lo que usamos tenemos que reciclar y sobre todo tenemos que pensar como uno como una humanidad yo ahí me gustaría referirme a los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas que desde luego México firmó y que es en la búsqueda del desarrollo sustentable solamente un desarrollo sustentable nos va a salvar como especie o sea no al planeta al planeta no le importamos si desaparecen los seres humanos pues es igual que cuando desaparecieron los dinosaurios al planeta que le importa pero a nosotros si nos importa así estamos como tratando de defender nuestra especie y para defender nuestra especie tenemos que pensar en un desarrollo sustentable y los ODS los objetivos de desarrollo sostenible son impecables cero hambre una buena salud cero pobreza energía energía limpia la energía no puede ser contaminante igualdad de género inclusión social si no tenemos una sociedad incluyente nunca vamos a resolver los problemas si seguimos porque fíjense una cosa que no hemos mencionado aquí porque es más del área de sociales pero es un análisis fundamental que si bien al virus para el virus todos somos igualmente apetecibles para el virus le es lo mismo al tipo que tiene enfrente su color de piel le tiene sincunado porque sabe perfectamente que somos una especie pero luego ¿qué es lo que pasa? que se mueren los desprotegidos mucho más ¿y por qué se mueren más? bueno porque viven más asesinados porque tienen menos posibilidades de salud entonces esta pandemia también ha mostrado nuestra desigualdad social no de nuestra desigualdad biológica porque claramente es la humanidad completa la que está afectada pero sí nuestra desigualdad social entonces me refiero a los 17 objetivos de desarrollo sostenible no los voy a repetir todos aquí pero el último es la colaboración mundial nos tenemos que poner el 17 nos tenemos que poner todos de acuerdo para tomar medidas no se vale que yo en este país haga esto porque la atmósfera es común y es para todos y el agua es común y los océanos son de todos entonces creo que lo que tenemos que hacer está claro hay que cumplir con los ODS y hay que ir hacia el desarrollo sustentable gracias Miguel solo mencionar que acabo de poner en el chat para los que les interese dos cosas la página del foro consultivo que no pueden dejar de visitar porque tiene información relevantísima en lugar de que anden leyendo eso de que les quitan el líquido de las rodillas metanse a la página del foro consultivo y se van a poner una divertida divina y también acabo de poner la liga de los objetivos de desarrollo sostenible que creo que es algo en lo que todos como ciudadanos podemos contribuir no solamente los grandes científicos sino todos en general y después de que hable Miguel nos gustaría que nos hables un poco del concurso de memes que hicieron en el foro consultivo porque eso debe ser bien divertidísimo pero Miguel por favor pues cuando uno se ve probablemente por primera vez al espejo tiene conciencia de su existencia entonces me parece que eso que comentaba Julia de tener conciencia pues es a través del conocimiento entonces hay que acercarse con con hay que hay que mantener el niño que fuimos la niña que fuimos siempre vivo ese que nació artista que nació científica que que no se pierda entonces que no se nos pierda y entonces esa curiosidad va a hacer que de manera natural nos acertemos al conocimiento y se vaya construyendo una conciencia y el niño la niña es solidaria que es el último punto que tomaba que que de los objetivos del desarrollo sostenible que que mencionaba este Julia y yo añadiría la parte de sostenibilidad pues lo regenerativo es decir la naturaleza es sabia y se regenera si uno deja de vertir a los ríos entonces se van regenerando si uno tiene si un cuerpo tiene una herida la herida por bioreconocimiento en los tejidos el tejido se regenera entonces pues ya hay heridas al planeta que en este momento con un enfoque regenerativo y hay metodologías para para eso me parece que 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 puede unirse al tema de conciencia y solidaridad muchas gracias Miguel los memes tu micrófono Julia tu micrófono bueno si si bueno los memes los memes son fundamental porque tiene mucho que ver con el lenguaje de la gente joven y creo que hay que entrarle acuérdense que la palabra meme viene de una analogía de gene o sea los genes son la transmisión biológica los memes son la transmisión social y contamos para hacer este concurso con el apoyo de un instituto verdaderamente simpaticísimo que se llama Instituto Nacional de Bellos Memes y ellos nos ayudaron a evaluar porque finalmente nosotros no somos expertos en memes y como que no sentíamos que fuera justo por supuesto pusimos como regla que fueran unos memes que no tuvieran ningún tipo de agresión porque no se trataba no se trataba de polemizar se trataba de hacer cosas alrededor de la pandemia pero que tuvieran que ver con esta expresión cultural que son los memes entonces también en esta página que puso la dirección Rosario están los finalistas están los que ganaron está el video de la entrega de premios que también fue algo simpaticísimo ahí Eduardo Salvatino que es el que dirige el de Bellos Memes explicó muy bien qué significa el meme y luego lo que me gustó mucho es que cuando dieron los finalistas explicaron por qué los habían escogido porque un meme tiene que tener un carácter universal tiene que tener una proyección tiene que tener bueno tiene una profundidad verdaderamente fantástica entonces sí les recomiendo que le den una revisada a los memes de la página y también a la música porque las expresiones artísticas de música han sido también fantásticas en realidad hay que decir que esta pandemia también ha sacado lo mejor de la humanidad de las expresiones creativas artísticas por ejemplo un grupo de artistas muy destacados se unió para regalar su obra y que la venta de su obra se fuera para comida para los médicos en fin ha habido unas acciones verdaderamente encantadoras pero bueno lo de los memes lo recomiendo mucho que lo revisen y que le den una visitada a los bellos memes acabo de copiar la liga al video de entrega de premios perfecto pero porque saben que luego por eso luego la gente piensa que la ciencia es aburrida porque no se han acercado a las páginas indicadas pero si se acercan a la página del foro consultivo se van a pegar una divertida increíble y hasta van a empezar a darse cuenta que la ciencia es incluso divertida pero por supuesto claro que es incluso divertida eso sonó un poco gracioso no no yo lo digo porque luego la gente cuando dicen ay van a hablar hoy de ciencia que flojera y si o sea nadie ha compartido memes a lo largo de toda nuestra esta sesión y que divertido saber que los científicos dicen miran sin miedo los memes y dicen vamos haciendo un concurso de memes bueno a mi el meme que más me gustó fue el del gato de Schrödinger porque bueno claro finalmente lo tienes que ver Miguel si es el gato de Schrödinger todos tenemos y no tenemos porque como no nos hacemos la prueba bueno es simpatiquísimo entonces lo tienes y no lo tienes igual que el gato y me acaba de me acaba de mandar el que hizo ese meme un nuevo meme también del gato de Schrödinger en el refrigerador de todo mexicano hay una lata de helado que tiene dentro frijoles y según el gato de Schrödinger que son es helado es frijoles y en el momento que la abres pues ya se queda en lo que sea es una comprensión el principio de incertidumbre explicada de manera clarísima mecánica cuántica perfectamente bien presentada en un meme y la inconsistencia exacto ya nos fuimos a una hora quince yo creo que si en un minuto nos dejan una reflexión para el público que nos está acompañando sobre el papel de la ciencia no solamente digo han hablado del papel de la ciencia en este confinamiento con esta pandemia pero más bien el papel de la ciencia en esto que viene como bien lo que señalabas Julia no nos tiene que preocupar en este momento únicamente el confinamiento sino o la COVID ¿no? 19 nos tiene que ocupar lo que no la ola grandota el tsunami que está ahí y no hemos querido verlo porque se nos ha dicho mucho pero no hemos querido verlo una última reflexión sobre el papel de la ciencia y la importancia para que el público pueda también asumir sus propias tareas bueno mira cuando uno estudia la historia de la especie homo sapiens pues muchas veces se deprime porque es impresionante la clase de tonterías que hemos ido haciendo a través del desarrollo de la humanidad pero cuando uno voltea hacia la ciencia y el arte que son la creación de la humanidad realmente te consuelas y dices bueno aquí hay algo que verdaderamente es muy estimulante y nos enriquece la vida entonces yo lo que quiero es que vean la ciencia no solamente en esta parte práctica que creo que todo el mundo está de acuerdo sino que lo vea también en esta parte creativa que nos enriquece la vida y ya para terminar les quiero agradecer mucho a ustedes chicas esta conversación tan divertida y tan interesante y lo que están ustedes haciendo es justamente lo que hay que hacer es compartir con la sociedad el conocimiento científico muchísimas gracias a todos Miguel un placer como siempre estar contigo gracias Miguel pues mantener viva la imaginación eso nos hace más humanos es más importante eso el tener una actitud curiosa la ciencia nos enseña eso y y unirlo con con otras áreas de lo que como humanidad nos distingue porque pues nuestro nuestro cerebro también crea cosas desde el enfoque artístico desde el enfoque que aparentemente se puede complementar no solo con la ciencia pero no hay un tema únicamente utilitario es parte o debe de ser parte de nuestra cotidianidad o sea de una actividad cotidiana y de como se se mencionó en esta charla pues también acercarse a los científicos a las científicas y preguntarles me parece que eso es muy importante la imaginación es más importante que el conocimiento claro yo quiero volver a escuchar esto al rato porque dijeron frases espectaculares que las quiero dejar así como grabadas de verdad las estoy anotando todas estoy más que agradecida estamos sabemos más que agradecidas porque son o sea son científicos que nos explican las cosas y hasta nos hacen creer que las podemos entender ¿no? ya hasta siento que puedo resolver una ecuación no bueno no soy socióloga no pero la verdad agradecerles muchísimo porque toda la gente por favor invitarles si tienen la oportunidad de entrar al facebook de ibet van a ver un cúmulo de preguntas y de dudas y de sugerencias que por supuesto no nos dieron tiempo de mencionar acá y si pueden entrar y hacer un comentario la gente lo va a agradecer porque de verdad nos saben nos están siguiendo de argentina nos están siguiendo personas de ecuador nos están siguiendo gente de muchos países que nosotros agradecemos muchísimo y hay algunos comentarios con los que a mí me gustaría cerrar como el que dice Sandra González que dice gracias por todos los avances que están haciendo por este virus la gente de verdad o sea la gente común y corriente no sé cuánto les agradecemos a los científicos que están que están allá trabajando muchísimo para que todos podamos volver a salir un día de vacaciones por ejemplo o podamos salir a yo que sé abrazar a nuestra mamá para decirle feliz cumpleaños de verdad que estamos estamos aquí esperando que lo hagan y todo nuestro apoyo de verdad al trabajo científico y en el caso particular de nosotros un apoyo de verdad y una solidaridad enorme con todo el trabajo que hace el foro consultivo todos los que están en el foro consultivo tienen que saber que habemos personas normales y otros que somos científicos sociales que casi somos personas normales que de verdad reconocemos el trabajo del foro sabemos lo importante que es y sabemos que vamos a salir adelante pues muchísimas gracias la próxima semana los esperamos con un tema que seguramente cuando todos escuchamos hablar de la primera parte del confinamiento la primera cuarentena que luego ya le modificamos hasta en esto hemos modificado porque lo primero que nos dijeron vamos a una cuarentena y después esa cuarentena se volvió en doble cuarentena y ya terminamos reconociendo que eso no es cuarentena que es un confinamiento no sabemos cuánto tiempo pero ahí estamos interminable interminable y cuando empezó todo esto todos teníamos ya listo lo que íbamos a hacer en este confinamiento ya sabíamos cuántos libros íbamos a leer cuánta música íbamos a escuchar todo el tiempo libre que íbamos a tener y queremos hablar qué han hecho con su tiempo libre ¿no? ¿cómo van con eso? ¿cómo van con los rompecabezas y los libros que iban a leer? cuántos libros cuántas películas cuánta casa ya han arreglado cómo han administrado su tiempo libre de eso vamos a hablar la próxima semana así que nos vemos el sábado y tiene un título muy lindo se llama el tiempo que tengas que te quede libre dedícalo a COVID entonces bueno pues nos vemos la próxima semana cerramos la sesión en Facebook muchas gracias a quienes nos acompañaron del Estado de México de México y de otros países este sábado sabemos que el fin de semana todo el mundo quiere despertarse un poquito más tarde quienes no tuvieron la oportunidad de seguirnos en vivo recuerden que esta charla se queda guardada en YouTube y que en un rato más ya Rosario la compartirá para que puedan darle también pues clic y visitar y escuchar esta charla muchas gracias Julia muchas gracias Miguel cerramos al contrario gracias gracias a ustedes